Por debajo del agua, las campañas políticas gastan cantidades enormes de dinero que no son reportadas para no rebasar los topes de ley, reconoció Ana Morelia Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del IFE. Lo que vemos en México es que los gastos registrados son la punta de un aire enorme, pero por debajo del agua hay una enorme cantidad de flujos de dinero en efectivo que no vemos, no conocemos, de contribuciones en especie que están costando muy caro. El funcionario sostuvo que las campañas electorales se han vuelto más caras a raíz de la reforma electoral del 2007, por lo que propuso dos alternativas para reducir o fiscalizar esos recursos. Las dos medidas fundamentales para reducir el costo de la democracia pasan, uno, por modificar el sistema de fiscalización de las haciendas estatales y municipales, y dos, por modificar la relación entre partidos, poderes públicos y medios de comunicación. Sin precisar por falta de evidencias, dijo Carlos Ugalde, no descartó que estos gastos excesivos haya incursionado incluso recursos de la delincuencia organizada, ya que en las elecciones del 2009 y 2010 todas las entidades tuvieron campañas muy caras. Sin nombre y apellido, que están donando enormes cantidades a las campañas. En muchas entidades que han tenido elecciones locales en los últimos años, la evidencia anecdótica muestra que las campañas cuestan muchas veces más de lo que la ley permite. Luis Carlos Ugalde fue entrevistado en el marco del Foro Estatal de Conferencias Transparencia, Control Interno y Ética Gubernamental, realizada por la Auditoría Superior de Michoacán y la Cámara de Diputados. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.